Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente, Marcos, el maldito Luni Esta es mi vida, como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó El calabozo, prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Espada en mano, a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y así no llenó su corazón Yo conquisté Y allá en New Jersey Échale, Tony Records Oye, nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Con el veneno de sus labios Me embriague Espada en mano, a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza 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 Yo conquisté Y con sentimiento Soy Rosas y los poderosos de la cumbia Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Dime Dime Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aleluya. Gracias. 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 Tecumbia. 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 Rafael de Cuapallo, los de cumbia Y otra más, para el que representa a los lunáticos en el Bronx Publicidad es el Chobi, en su primer aniversario Porque seguimos imponiendo el ritmo Lina muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como sedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración, tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa, todito, en ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Y el que representa a los fanáticos de New York Es el picudo confusador Allá está Seiko Yensi Estás escuchando al grupo ¡Oh, oh yeah! ¡Gracias! Este es el verdadero sabor de la cumbia El que pone el rey Y esta se va a salir a la estirar para publicitar el piqui Lina muñecita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes lequito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito que hace miración Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Todito de ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Escúchalo, Juan Zapata Publicidad es el gladiador Es Queen's New York Porque seguimos imponiendo el ritmo Pa' que no bailen con el sonido y culto latino De Mario Solís Allá en el mirador Y esta paluca Estado de México Cumbia 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 Fulgando Adiós Juntos liebe Copa Cumbia 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 Y Gracias por ver el video. 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 Y este es un éxito más de Melvin Sevilla, el Brooklyn y las estrellas del éxito. Y escúchalo, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack. Baila la cumbia del sol, el horizonte se va a clarear y todos juntos quieren bailar la nueva cumbia del sol. La nueva cumbia del sol, el príncipe Arturo Ortiz y las estrellas del éxito. Póngale sabor, Grupo Quintana. Y desde San Francisco, Guapa, librado Capulín, en Brooklyn, en New York. Oye, nada más que currón. Ae, nada más que currón. Ae, nada más que currón. Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonidero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonidero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonidero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible, Cruzito El que representa las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Grupo Kitana Katana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Gózale, el infamoso Kiki Hasta Chalpa Guerrero Y los infamosos del barrio Escúchalo, infamoso Tasmanias Y los infamosos del barrio Con el Grupo Quintana Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Y siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso del dolor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso del dolor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Oye nada más que cumbión Para que lo baile y lo goce El infamoso Díaz Y todo clapa guerrero Grupo Quintana Grupo Quintana Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Ahora estoy solo y sin nadie Por tu culpa he perdido a mis amigos Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Y en Conérico Para Jair Flores El sonido Kid Magic Grupo Quintana Quintana Y llegó papá Cumbia Querías cumbia Pues tómala Por tu medicante sin darme alguna explicación No entiendo por qué No entiendo por qué Te dejaste con él Recuerda niña que yo soy tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por tu amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a dudar Vete ya Vete ya Vete de aquí Y no insistas más No quiero sufrir Vete ya Vete de aquí Y no vuelvas más Yo seré feliz Querías cumbia Pues tómala Cumbia Cumbia Y de nuevo Otra vez Otra vez Otra vez Te fuiste con él Recuerda niña que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por otro amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a curar Vete ya, vete de aquí Y no insistas más, no quiero sufrir Vete ya, vete de aquí Y no vuelvas más, yo seré feliz La idea perfecta Maestros, copia, copia Yo me enamoré Que ya noche cuando te besé Tu piel y tu mirar Tu forma de besar Me hicieron hasta enloquecer No sé ni cómo fue Que te entregaste al amor Y tu piel yo descargué Y el sudor Todo mi amor yo te entregué Todavía no puedo imaginar Que ese día fueras mía en total Y sonando nuestros cuerpos los dos Tú gritabas Yo te amo, mi amor ¿Qué pasará Siento algún día Me dejaras de amar La idea perfecta Maestros, copia, copia Yo te amo, mi amor No te amo No te amo No te amo Llega No te amo Todavía no me lo imagina Ese día fueras mía en total Y sudando nuestros cuerpos los dos Tú gritabas, yo te amo mi amor ¿Qué pasará si cualquier día me dejaras de amar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luna se iba ocultando por el horizonte Vigilando el baño y redonda redonda Vino todo el cacerío y una garabilla Con sabor a gaita empezó la ronda Y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto La luna se apaga como puedan sobrar Vienen las brujas, vienen bailando Y las rubiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las rubiambas se están brujando 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 Llegar la medianoche, el encantamiento Va quitando penas, va quitando penas Y todos los corazones es como un hechizo Que se va encendiendo con la luna llena Porque se sonar de gaitas, todo es alegría Las penas son malas, las brujas son buenas Vienen las brujas, vienen bailando Y las rubiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las rubiambas se están brujando Estás escuchando al grupo 2, número César Vienen las brujas, vienen bailando Y las rubiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las rubiambas se están brujando 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 Y con todo el sabor Música Oye la cumbia Música Y con todo el sabor Música 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 Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Vamos a bailar La cumbia Música 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 Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia La cumbia Solo baila Solo bailando Solo bailando Tranquilo puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Música Mi lema Mi lema es gozar Hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador Y muy enamorado A pesar de todo el tiempo Que llevo en esto De ser un sonidero Nunca me he fastidiado Llevo en mi frente Una cinta que dice Que viva la cumbia Por siempre Por siempre De todo lo que hago Nunca me he arrepentido Y el nombre de la cumbia Siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Pa' que la goce Mi carnal Y famoso Morales Vamos a bailar El mero mero Vamos a bailar La cumbia Y que explote esta cumbia En todos los bailes Y el impresionante Espiriaca Oye Cristian Espinosa El DJ Heavy El ritmo lo siento Lo traigo en la sangre Me gusta el bajo También los timbales Es una obra de arte Bailar con mi morra En todos los bailes La cumbia La cumbia La traigo en mis venas Jorge Mondragón Que valga la pena Que se oiga este cumbión Bien perrón Como en Colombia Que se prendan las velas Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Como en Colombia Que se prendan las velas Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro Escucho un susurro Que a diario Me llama No, 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 no De aquí No Oye Nelson El poderoso Escobar El poderoso El poderoso El poderoso El poderoso La cumbia Lo seré Gracias por ver el video. Estas cumbias la están bailando, allá en el DP la están gozando, allá en San Luis la están disfrutando, Puebla y Tlaxcala la están sonando. ¡Ea, ea, la cumbia buena! Y esto se va para José Carpio, es el diseño Sestú y la organización Leyendas de los Éxitos, allá en Santa Rosa de Lima el Oro. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ea, ea, la cumbia buena! 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 Los Piratas Estas cumbias la están bailando, allá en el DP la están gozando, allá en San Luis la están disfrutando, Puebla y Tlaxcala la están sonando. ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! Estas cumbias las están bailando, allá en el DP las están gozando Allá en San Luis las están disfrutando, Puebla y Tlaxcala las van sonando ¡Ea, ea, la cumbia buena! Esto es para ti, Gonzalo Alfonso Cruz, Sonido Super Carbo, allá en el Oro México Audio Jungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!